El hombre de unos 30, 35 años, no más, desembarca, traído por un capitán en una isla, una isla remota, una isla que entendemos está en medio del océano, que habita un único hombre greñoso, un único Robinson Crusoe del que no conocemos apenas nada y solitario. A partir de ahí, unos fantasmas, no desvelo nada porque aparecen ya en los 5 o 10 primeros minutos, que aparecen exclusivamente por la noche y son fantasmas no precisamente amigos ni que quieran jugar a las cartas con el protagonista, sino que lo que quieren es directamente matarlo. A partir de ahí, pues bueno, la película nos mostrará la soledad de ese hombre y el greñoso y cómo se enfrentarán a estos fantasmas, a estas especies de criaturas marinas. El filme, dirigido por Xavier Jens, se titula La piel fría y es la adaptación de la novela de Albert Sánchez Piñol. Yo no he leído la novela, lo reconozco, y en estos casos, pues bueno, siempre es un poco hacer un juicio virgen, pero he de decir que si bien me ha parecido interesante, sobre todo en esos primeros 5 minutos, yo quiero saber qué va a pasar con ese tío que acaba de llegar a la isla, solitario, y con ese Robinson Crusoe, si ese tío es bueno, es malo, si le va a ayudar, si le va a complicar la estancia. Más allá de ese interés, creo que la película se pierde en su nudo, creo que la película llega a ser incluso un pelín aburrida, y que tiene un final que si bien vuelve a recuperar algo al interés perdido, no acaba de dejarme huella, al menos en este espectador. No es para nada desechable, tenemos también a un aura garrido, aunque no la disfrutaremos como aura garrido, sino como anfibia humana, con Tom Sitges que estuvo 8 horas diarias de maquillaje, y es posiblemente lo más logrado del filme. Y yo creo que es una de esas películas que más allá de decir no vayas al cine, más allá de decir te la recomiendo, es el propio espectador quien se la tiene que jugar, y quien tiene que saber si se va a rascar el bolsillo o no. Insisto, no va a ser la película del año, no va a estar en ninguno de los tops, pero tampoco es una de esas películas olvidadizas. Entonces sí que es cierto que en una cartelera en la que puede ser previsible muchos títulos o muchos temas que ya bien todos podemos saber muy bien por dónde van a ir los hilos, puede ser una buena opción jugársela por la piel fría de Xavier Jens, y por qué no salir del cine con una sonrisa en la cara, o si más no, evadido por lo que acabas de ver, aunque insisto y repito, a mí me ha dejado no frío, sino helado. La piel, más bien a mí, la piel helada. Pero es una de esas películas que tiene que ir encontrando a su espectador. Así que yo, como siempre hago, os la sugiero, os meto un poco el caramelo desenvuelto, os lo ofrezco así para que cada uno ya decida, en función de lo dicho y en función de las mil y una recomendaciones que podéis encontrar en varios medios. Si le apetece ir a ver esta película, la piel fría, o si por el contrario prefiere quedarse en casa a ver otra cosa que bien lícito es también. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!